Ella me tiene loco bailando Ella me tiene demente Como ella lo mueve Está encender el ambiente Ella es una mala de Zacata Quiere que yo la pase a buca Ella se sabe todos los ritmos Cuando se encarama no se quiere apiar Ella es una mala de Zacata Quiere que yo la pase a buca Ella se sabe todos los ritmos Cuando se encarama no se quiere apiar MP La Sombra Toma tu tiempo Muevelo lento Mami no le pares Que este es el mejor momento Yo se que te gusta Yo se que tu quieres Tu nama me llama Cada vez que te conviene Porque como yo Nadie lo hace De tu cuerpo yo me sé todas las poses Tú sabes de mí Tú me conoces Báilame Báilame toda la noche Toda la noche Tú sabes de mí Tú me conoces Y si te emborracha Yo conduzco el coche Ey, 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 ey Ella es una mala de Zacata Quiere que yo la pase a buca Ella se sabe todos los ritmos Cuando se encarama no se quiere apiar Ella es una mala de Zacata Quiere que yo la pase a buca Ella se sabe todos los ritmos Cuando se encarama no se quiere hablar Yo te quiero aquí, encima de mí No aguanto las ganas de hacerte feliz Tú tienes todo lo que me enloquece Quiero estar contigo, tu cuerpo me pertenece Él te vive peleando y conmigo tú vives jugando Él lo que no sabe que conmigo bien la está pasando Deja lo que hable, deja lo que diga Porque nadie sabe que soy el hombre de tu vida Ella es una mala de esa carta Quiere que yo la pase a buscar Ella se sabe todos los ritmos Cuando se encarama no se quiere apiar Ella es una mala de esa carta Quiere que yo la pase a buscar Ella se sabe todos los ritmos Cuando se encarama no se quiere apiar M.P. La Sombra J.M. Production R.T. Royal Me Entertainment Mi compañía Acha 이� Chainz Acha opposite Lo que no conoce Una De la Sombra J.M., Acha Él lo que no conoce Ni be dije soy el hombre ni